Se me up el de, el programa que la pesa Más que historias de terror, son historias de pobreza Espera la sorpresa, aquí no hay relatos fresas Solo tío, es que vive y duerme debajo de la mesa Pregúntale a solo y su culpa, fue Santera Queen Si te lleva el demonio, pídele un santero tipo Buenos días, buenas tardes, buenas Qué día, qué día, qué día, qué día Se supone son de amido las... De este lugar donde no hay más que calor, comida china Y bueno... Un serio abóntico que vinieron aquí, que dijeron Pero no hay ninguna fuerza que hacer en este sitio ¿Qué hacemos el día de hoy? Vamos a dejar de tomar el día de hoy Por una fincha vez en la semana Y vamos a hacer, sacrificar dos horas de día Corrinco Para volver a ver a los genes favoritos He to mostrado que no se pueden aportar Yo hombre muerto, ponía de cabeza de desde Mexicana Son la mejor que viene aquí ¡Vale a nadie! Es que viví a decir a La gente que más chuta de ano en el país ¿Por qué v Shannon? ¿Vinme tipo de ano? ¿Vinme tipo de ano? ¿¿Tanto un ano? ¿No? ¿C будет? ¿Tanto de ano? Vamos a por el propio Unas tortillitas ¿Se bojita? Qué bonito ? ¿Cucharrotos un amido motivated ¿Vinme dijimos quigas ¿ prze��� 不是? Lo malo que es un platito así Un shotcito Pero bueno, ¿cómo están? Chido ¿Ahora qué? Es que estoy preocupado por Iván ¿De mi voz? De hecho, ustedes son la primera vez que da el intro Desde que está enfermo Sí, ya, ya Pero ya, me chingué ahora Ahora no, a ver, hay otro durante tres años Pero estamos muy contentos de estar aquí en Mexicali Y justo les decía, ahorita que me pasé a dar mi stand-up Mi stand-up Venimos la vez pasada en un lugar bien chiquito, bien culero Sí, bien feíto el otro lugar, de verdad ¿Quién vino al de la vez pasada? Ah, sí, repitieron ¿Se acuerdan que había como unas cosas como de striptease? ¿Te acuerdas? Sí, me sentí bien puta, güey ¿Hasta ese momento? Oye, me era un arma libre en ese momento La clamidia no le dio ninguna señal Sus verrugas en el ano no le habían dado alguna Como que tal vez no le habían avisado que era puta Ajá, pero estaban en un lugar bien chiquito, bien chiquito ¿Qué? ¿100 personas? ¿90, no? Más o menos ¿Y ahora? ¿200? ¿310? ¿310? Ah, no mames, si ya nos va chido, güey Lo malo es que el año pasado les tocó a dos Meet & Greet Sí No, es que ya somos mandamones ¿Para qué le recuerdas? Nos sentimos un culo ¿Para qué le recuerdas? Se van a encabronar Sí, es cierto, pinche moreno y se van Para que sepan, me ensuciaron mi playerita que traía Yo traía mi outfit bien bonito Sí Traía mi outfit muy bien hecho Blanco combinado con negro ¿Y cuántas morras vinieron a dejarle aquí su cara? ¿Qué pasa? Parecía el manto sagrado Y le iban aquí Con una biche de cara Pero con 32 ojos Hasta que vinieron las chicas canelitas Que las haces así y se le botan todo así Y me embarraron mi playera ¿Qué cuentas voy a dar en mi casa? ¿Qué voy a decir? ¿Las de Meet & Greet? No, van a ser frutas Perdón, mi amor, usan abonas Pero las queremos muchísimo Muchísimo También ya vimos que es un buen mes para venir a Mexicali Que no hace tanto calor Sí, no, no mames Sí O sea, ¿así ha estado fresco estos días? O sea, ¿hoy nos tocó tranquilo? Sí Sí, no manches Hoy estuvo bien verga, güey Sí, güey La última vez Mañana nos vamos tempranísimo Antes de que empiece otra vez Que también dijimos ¿Para qué llevamos suéteres? Nadie me acaba de comprar suéteres en Mexicali Pero sí compraron ¿Compraron sudaderas? Es que están enfermos ¿Cuándo usan sudaderas aquí? ¿En diciembre? ¿No ves que hoy había gente con chamarra? Sí, cierto Sí Te quema el sol Te quema el sol Pues váyanse de aquí Carajo, hay 32 estados ¿Por qué vives en el que no puedes salir a las 12 de la tarde al Oxxo, güey? ¿Es barato vivir aquí en Mexicali? No Qué verga No mames, o sea ¿Qué chingados hacen aquí? Qué verga hay de bueno para estar aquí A ver Sí Váyanse a China, pendejos Allá es la comida No mames, güey Es bien caro que me sude el culo todo el año Yo lo pago Peso por peso La verdad ¿Alguien no es de Mexicali? ¿Viene de otro lado? ¿De dónde vienen? ¿Qué? ¿De San Luis? ¿San Luis Potosí? San Luis, San Luis Río Colorado, yo creo ¿De San Luis Potosí? Sí, sí, sí ¿De San Luis Colorado? Río Colorado Ah, Río Colorado Bájale de huevos, eh Bien verga Sí se embutó Y chingo el Backstreet Voy ahí ¿Y de dónde más? Allá le alzaron la mano también, ¿no? San Felipe ¡De San Felipe! ¿Qué? ¿Te estás riendo de su acento paisanito? ¡De San Felipe! ¿Así? Sí Ese es acento de que se sabe subir un caballo Al chile, güey, de menos De que el queso sabe bien verga Ahí donde va Sí, o sea Se ve que tiene un sazón cabrón Sí ¿San Felipe dónde es? La playa En el mar En el mar, chingando ¿Al el mar? A la verga Cabrón Tenemos sirenas allá atrás Sí Vino Aquaman al show, güey Qué verga, güey ¿De dónde es Aquaman? ¡De San Felipe! Gente de los United States Ahí está Algunos, algunos ¿De dónde vienes tú? ¿Eh? Yuma Órale Ah, no, ni idea, ¿eh? Al chile a mí sí me hackearon, ¿eh? No, pues muy chido Es más, si me dicen esa sí viene de China O sea Tú, carnal ¿De qué? Caléxico Caléxico Creo que es aquí cruzando luego, luego, ¿no? Que Caléxico Caléxico es por California y México, ¿no? Nos habían explicado el año pasado ¿Te acuerdas? Ah, sí Que aquí era por México y California, ¿no? Y allá es por California y México Oh Ok Caléxico Si, uno sabe cosas cuando viene Sí, ya vi Claro, no, ya vi, güey A mí lo que me da risa es que suena como nombre de supervillano, ¿no? Caléxico Caléxico Como Pokémon, ¿no? Sí, sí, sí Caléxico y Otel Usa no hay nada Pero bueno, a lo que venimos ¿A qué venimos? Recuerden que este programa se trata de leer historias de terror y meterle jiribilla Ayer, ayer muy amablemente, alguien nos ahorró la fatiga de hacer nuestro trabajo Sí Del poco que hacemos, porque también es como que Llegamos al hotel, nos la jalamos y venimos para acá Nos la volvemos a jalar, salimos Pero nos regalaron un librito de crónicas, leyendas y narraciones No sé si les hemos dicho, o ya vieron en los en vivos, pero Lo que estamos tratando de hacer ahora, o sea, las historias que ustedes nos mandan En el programa, ¿no? Sí Pero estamos tratando de ciudad que visitamos, ciudad que vemos las leyendas de dicha ciudad Entonces, normalmente investigamos en internet, pero ayer llegó este caballero y dijo No trabajen mis genios Para eso ya trabajó mi padre y escribió este libro Te has cogido muchas jefas, mi querido Iván, descansa Ve cuánta infección traes en tu garganta Entonces nos regalaron este librito que dice crónicas, leyendas y narraciones de Baja California Y ya encontré hace rato una de Mexicali Que ya me confirmó, Eder, que es bastante famosa aquí ¿A quién les emputa que les digan Baja California nada más o a huevo tiene que decir norte? Creo que a los que les emputa es a los del sur, ¿eh? Sí, a los del sur como les emputa ¿A quién Baja California? Sur Nos vale verga Ya dame mi ceviche, pendejo Tu platillo típico es una caguama, váyame a la verga Pero bueno, dice la cortinilla, ¿verdad? Ah, sí Siempre se me olvida Señor que no sabe a qué vino, ahorita se le va a parar la verga, pero es normal, ¿ok? Recuerde lo que decimos en este programa, no está marcel puto, ¿ok? Así que, tranquilo Sí, o sea, si alguno se excita, déjese llevar, ¿eh? Si los fluidos salgan, ustedes déjenlos así Y también les vamos a pedir que todos al unísono Que hagamos la cortinilla para que se escuche más perrón Ah, sí, porque no trae voz el Iván Porque Iván no puede cantar, ¿ok? Y a Solín le salga lo más puta que pueda dentro de su ser Sí, 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 para que Solín baile de una forma que ustedes digan ¡Ay, qué vulgar! ¿ok? Más porque te van a aventar dinero Ah, jajaja Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Salí en un gustazo A huevo, me está gustando esto de bailar por dinero Ya entiendo por qué mi mamá Jajajaja Llega a aventar de trabajar ¿Listos? Una, dos, tres ¡Ve para que te lo ponga en la tanga! ¡Que te lo ponga en la tanga! Jajajaja Güey, están gritando, queremos ver un pezón ¡Eh, también, ya! ¡Jajaja! Mi pezón está barato Sí, o sea, así se siente Así se siente serte y bolera, ¿no? O sea, tú estás en un escenario y hay gente gritando ¡Un pezón! Y de OnlyFans también, ¿no? O sea, si... Nada más que te griten Te lo escriben Un pezón Te lo escriben O te mandan un audio, ¿no? ¡Un pezón! Así hay que mandar Así hay que mandar Oye, amiga ¡Un pezón! ¡Gracias! Si ha de ser bien cagado de repente abrir un audio Sí, sí, sí Y nada más escucha el silencio ¡Un pezón! Gracias, te deposito Ay, güey Yo empiezo con la historia tanto ya Ya quiero mandar ese audio Dice... La leyenda se llama La Señora del Cinco ¿Se la conocen? ¿Cómo es? La Señora de qué? Del Cinco Ya estaba el chavo del ocho La Señora del Cinco La Señora del Cinco, güey El Señor del Quince va a salir luego, güey El viejito del Seis, güey El chico del apartamento 512, güey Dice... Cultura ¿Cómo? Alguien gritó cultura Cultura Por el chiste del Chavo del Ocho No mames, nosotros cagándonos de risa Y al lado está muriendo gente, güey Qué feo Pues para que asusten y nos manden más historias, petejo Hay que ir a dejar volantes o algo Estaría verguísima que se escuchara hasta allá Y un señor así acostado Caja 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 Cultura Dice... Mexicali, capital del estado de Baja California Es una ciudad jovenca Ah, que aquí es la capital, ¿verdad? Todos pensamos que es Tijuana, pero es aquí ¿Estás viendo? No, no, a ver O sea, no lo dice porque Pues Iván es siletrado También entiendan Sí, también entiendan que Y dije, pensamos No dijimos que es Dije, pensamos Pero sabemos que es aquí Que aquí es donde se viene uno al capitalizar Sí, uno llega aquí y dice Uy, me siento muy capital Uy, ¿qué capital es aquí? Uy, uy, uy No, hombre, ve cuánta capital es aquí Irán y se ve dónde se acaba la capital Listo, media hora Recurrimos la capital Vámonos Al Hong Kong Caballero Ay, güey Que también se nos contó que su máxima rivalidad con Tijuana es por los tacos Sí ¿Sí se dan cuenta de lo estúpida que es la discusión? No O sea Que porque aquí le ponen repollo y allá no, ¿no? No, no Por mucha No, hay que preguntar Ayer nos dijeron allá Que era porque ustedes le ponen repollo Y allá no Y que allá los dan preparados Y que aquí lo preparas tú No O sea, aquí lo que les gusta es su independencia, ¿no? Eso Sí Mi taco, mi decisión Aquí somos protaco Y si el taco se identifica con algo que lleva repollo, pues Que chique su puta madre lo demás Es mi teque Si él quiere traer pechuga y chorizo, es su problema Ya no cuentes ni verga, vámonos ya ¿Nos dieron límite de tiempo? ¿Eh? ¿Nos dieron límite de tiempo? ¿Por qué no preguntas en el micrófono? Pregunta Ah, pues para ¿Dónde dieron límite de tiempo aquí en el teatro? No Ah, ok No, no sé Ay, güey Eh, pero bueno Dice Güey, todavía no leí Ni el primer No, no, no No llevo ni un renglón Porque dije Capital del Estado Y van ¡Ah, sí, cierto! Ay, güey Cállate Cállate Ya 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 Piche Es que también ¿Por qué se pusieron de agresivos? Piche, gente que la mamaba adora, güey Ya Es como ¡Ahí, ahí! ¿Por qué se pusieron de violentos? No sé cómo creerlo Estaba cagado, estaba cagado Cree que yo estaba chingando hace rato Pero no Ya, ya, ya Dice Es una ciudad joven Que apenas rebasa el centenar de años de existencia Sin embargo, sus habitantes conocen Eh, y no pocos De primera mano Un sinnúmero de estremecedoras historias Relacionadas con espíritus Que vagan por la ciudad A toda hora Y en cualquier época del año Pero la inmensa mayoría de los mexicalenses ¿Así se dice? Creímos que eran mexicalientes Cachanillas ¿Cachanillas? A ver En el libro dicen mexicalenses Pues el señor es un pendejo Dice Bueno, la mayoría de los cachanillas ¡Sí! Dijo nuestro gentilicio Se escucha ¡Uh! Dice Papi Te rifaste, güey Dice La mayoría se sabe en la historia De la señora del cinco Se quieren coger a Jocho Si se quieren coger a Jocho Nada más escríbenle Es putísima ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Ves por qué lo callamos? Dice... La señora del cinco Una aparición espectral Llena de misterio Y llena de tintes folclóricos Pues los habitantes de la capital No dejan de sentir un cierto dejo de orgullo Porque la consideran su fantasma ¿Ok? O sea, los putazos le van A la del cinco ¿No? Si en algún momento Se llegan a rifar un tiro ¿La llorona y la del cinco? Aquí Aquí pura gente del cinco, perro ¡Ja, ja! Espero que el cinco No sea un empresario ¡Ja, ja! Que casualmente Le atinamos a su nombre Corría la década de 1920 Eran tiempos en que Todos los habitantes De la naciente ciudad Se conocían entre sí De modo que muchos Trataron en persona A esta singular mujer Mientras vivió Al parecer su nombre Era Ramona Bueno, la de ayer ¿Qué tal, güey? Ah, sí La Glob... Globagilda 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 Dice Se sabía de sobra Que Ramona Había sido abandonada Por el marido Seguramente por su nombre ¡Ja, ja, ja! No puedo andar Con una Ramona La verdad Te amo No, no va a funcionar Vete de aquí Seguramente por eso Tenía un carácter Terriblemente Es que ya me la pasó Ya me pasó Sus bichos Él iba Échame ese gallo Pa' fumármelo Tenía un carácter Terriblemente agrio Y a quienes De manera invariable Acababan pagando Los platos rotos Resultaban ser Sus dos pequeños hijos Los castigaba Por faltas reales O imaginarias Les gritaba Los golpeaba Y los dejaba Encerrados ¿Por faltas imaginarias? O sea, porque la cagaban Pero dice Imaginaria O sea, como O sea, como que Sí, por cualquier razón O sea, se inventaba algo ¿No? Yo creo Así como ¿Por qué pusiste esto aquí? ¿Eres un pendejo? Ah Me imagino pues ¿Por qué me imaginé Que pusiste esto aquí? ¿Eres un pendejo? ¿Qué andas imaginando Amigos estúpidos? Lárgate de aquí Ah, imaginaste que salías Les gritaba Los golpeaba Los dejaba encerrados Un rato Y la niñez De los pobres muchachitos Corrió entre sustos Y sin sabores Casi siempre inmerecidos Pero ocurrió Que con el paso De los años Mientras los niños Se iban convirtiendo En adultos Fueron desarrollando Justificados sentimientos De animadversión Hacia su madre Animadversiones Que no la querían A ver Pues que ponga El señor mamón también No la querían ¿Para qué poner Una palabra difícil? Sí, porque no le puso Mejor odiaban a esa ruca Yo le paso el recado De modo que En cuanto pudieron Salieron de la casa materna Para no volver jamás Se dice que Coño Se dice que encontraron Pareja y establecieron ¿No arrancas o qué? ¿Cómo? ¿No arrancas? Soplen en la mollera Cualquier cosa Aquí al lado Está el IMSE Nomás te esperas Catorce días Y te dan tu cita No, murió de un gallo Se dice que encontraron Pareja y se establecieron Lejos de Mexicali De tal suerte Que Ramona No volvió a verlos nunca Se quedó sola Sin siquiera una mascota Que le hiciera compañía Con el tiempo La mala madre Empezó a resentir La soledad Y su carácter Se suavizó Se volvió Más tratable ¿Sabes qué? Si está bien difícil Leer sin el pedestal Porque no puedo estar Moviendo Agarrando el libro Ayúdale tú No, es que Está enfermito Pobre Ya, ya, ya Pude Se volvió Más tratable Incluso llegó A ser estimada Por algunos vecinos De hecho Algunos de ellos Fue quien se enteró De los pormenores De esta historia El caso es que En los últimos años De la vida de Ramona Presa de enormes Remordimientos Es como que Ramona y remordimientos Me dio risa El remordimiento De Ramona Suena como Sí Suena como a telenovela Exactamente El remordimiento De Ramona Últimos capítulos No deseaba otra cosa Que volver a ver A sus hijos Y conocer a sus nietos Que para entonces De seguro Ya los tendría Cierta tarde La otoñal Ramona Ya pasó de ser una culera La otoñal Ramona Decidió solicitar consejo A un sacerdote Por la vía De la confesión Mientras el buen sacerdote La escuchaba La mujer le reveló Todo el mal Que se había portado Con sus hijos Los castigos Los maltratos Las injurias Que les descargaba Por el menor motivo Cuando Ramona Bañada en lágrimas Subo terminó De expresarse El sacerdote Le dijo Chúpale aquí Esa es tu penitencia Ahorita hacemos otros No te preocupes Tendrás que tragarte Hijos ajenos El padre le respondió Mujer Hija mía Realmente has pecado mucho Te has pasado De tu verga ¿Cómo es posible Que hayas dado Una vida tan indigna A tus hijos? ¿Acaso eran ellos Los culpables De tus problemas? ¿Acaso ellos Podían solucionártelos? Es que así Siento con drama Sí, sí, sí Te pasaste de verga Ramona Sáquese un tiro Pinche ruca Ahora sí A ver Sí, sí, es cierto Conmigo culera A ver A ver Castígame a mí Se quiere medir La toga ¿Qué hay con queso? Lleva sobre tus hombros Una gran culpa Y Ramona Seguía llorando Copiosamente Oye Qué copioso De cualquier manera Prosiguió el confesor Conmovido Veo que tu arrepentimiento Es sincero Así ya le dijo Que es una puta Tus pecados Te serán perdonados Pero solamente A través de la penitencia Sí, padre Como usted Esta es la penitencia Te la presento Así le puse de nombre Te presento al altísimo La penitencia Ni modo, hija Te tocó penitencia Penetrancia Sí, padre Como usted me diga Respondió Ramona Ya se está volviendo Esto bien porno ¿No? Así como así Pues no traigo Para pagar la pizza ¿Y cómo es eso De la penetración? Eh, papá Dime, hija ¿Sabes dónde viven Tus hijos O alguno de ellos? Pues creo que En Guadalajara, padre Pero no estoy segura De ello Bien Tu penitencia Será muy dura No Tanto como lo fueron Tus pecados Deberás ir a buscar A tus hijos Para pedirles perdón Que seguramente Te lo otorgarán Nada más de eso, padre Una chupadita Pregunta Ramón Si se la chupo No me ahorro El pasaje, padre No, no, no No te resultará tan fácil Se entendió el sacerdote O sea, se la dio a oler Y se la quitó Sí, güey Oye, pinche sacerdote Culero ¿Qué? Porque le dijo Para realizar el viaje Deberás reunir El dinero necesario Pidiendo limosna Por las calles No Hijo de su puta Si el güey Es un mantenido De mierda Y no deja que la gente Que sí trabajó Use su dinero Sí Sí, el castigo Fue volverse vagabunda Básicamente Si no mames Y para que demuestres Que tu arrepentimiento Es total Solo podrás aceptar Limosnas mayores De un 5 O sea, si alguien Llegaba y le decía Te doy 4 Le tenía que decir Vete a la verga Pinche jodido Solo podrás solicitar Un 5 de limosna Hasta que hayas reunido El dinero necesario A lo mejor Todos los güeyes Que te acercan A chacalearte No te están pidiendo Para su chemo Güey Están haciendo Una penitencia Sí, sí, sí No son adictos Son pecadores Sí, güey ¿Quién lo sabría? No, Ave María Purísima ¿Traes un 5, Iván? Porque soy bien pecador ¿Quieres ver? Dame penitencia Solo podrás solicitar Un 5 de limosna Hasta que hayas reunido El dinero necesario Para ir a buscar A tus hijos A Guadalajara Y si no los encuentras Ya ahí De todas maneras Habrás expiado Tus pecados Haré lo que usted Me pide, padre Deseeme suerte Y por favor Deme su bendición Finalizada la confesión Y a partir de entonces Ramona fue fiel A su promesa Se dedicó a pedir limosna En las calles de Mexicali Se le ocurrió Vestirse de negro Cuando salía No, con este sol Eso sí era la penitencia No mames Cuando salía A solicitar las dadivas Cubriendo su rostro Con un pesado velo Del mismo color De modo que Era ella fácilmente Identificable Tanto que empezó A ser conocida Como la señora del cinco O la dama del cinco Como la historia Llegó a ser conocida Por un buen número De personas La gente en general Ayudaba a la dama Otorgándole su ayuda Pero tal como Se lo indicaría El sacerdote Nunca aceptaba Monedas de otra denominación Que no fueran Cinco centavos mexicanos No era rara Esta conversación En las calles de Mexicali Señor No me regalé un cinco No traigo Pero aquí tiene De a veinte centavos Le ofrecí el señor Extendiéndole Una flamante moneda Gracias Pero váyase a la verga Con su moneda Gracias Pero yo solo quiero un cinco Contestaba Devolviéndole la moneda Ah limosnera Y con garrote Le decía el señor Ofendido Pues sin Dios A su madre ¿Cómo le dijo? Limosnera Y con garrote Ah era trans Ramona Pinche Iván Ya le tocaba Una cancelación Al Iván Ya Ya No Está chiquito Por todos los rumos De Mexicali Se veía a la famosa Señora del cinco Solicitando la dádiva Y decidía de cumplir Con su penitencia Ahí estaba En las iglesias En los parques En donde fuera Sin importar la lluvia Ni el frío Aquí ni tienen lluvia Cállate a la verga Ni el horroroso calor Del verano Mexicalense Que quedamos Que es cachanilla ¿No? Sí No mames Lo dijo dos veces Y hasta donde se sabe Nunca aceptó una Que no fuera una moneda De cinco centavos Una sola moneda Ni dos ni tres Ni más Una sola Pasó el tiempo Y según se veía Ramona alcanzaría pronto Su objetivo De reunir el dinero Para viajar Y reunirse con sus hijos No No Más Tiene plot twist Todo cambió Una gélida mañana De invierno Tras haber deambulado Por las calles Durante el día anterior Bajo temperaturas congelantes La señora del cinco Enfermó gravemente ¿De qué? Pulmonía Diagnosticó el médico Que la auscultó Con este calor Pulmonía Tienes toda la puta razón Era sida Sí se la mamó Al padre Puesto que por esas épocas Aún no existían Los antibióticos Y demás medicamentos Que ahora Los remedios Pocos sirvieron Para que le fueran Pocos sirvieron Los remedios Que le fueron administrados Ramona murió A los pocos días Es decir Falleció Sin haber cumplido Lo que se había convencido Murió Es decir Falleció ¿Por qué alguien No entendía La palabra morir? Falleció Por tanto Perdió la vida Y ahora sí Como quien dice Se peta tío Ahora sí Que está afinada Falleció Sin haber cumplido Lo que se había Prometido Ya que la única meta En su vida Era reconciliarse Con sus hijos Pedirles perdón Abrazarlos Y besarlos Pero además Como es obvio Falleció Sin que De ellos Enterara La mayor parte De la población Máxime Que según se dijo La señora del 5 En ningún momento Dejó de ser vista Deambulando por la ciudad Nadie lo sabía Hasta que cierta noche Un hombre caminaba Por la calle Y era una de esas noches En las que uno No desearía Tener que salir Del calor hogareño Nadie quiere estar En el puto calor Un viento helado Calaba hasta los huesos A quienes se atrevían A retar la noche Los perros ladraban Sin cesar Como si estuvieran Comunicándose Algo especial El hombre aquel Se señal abrigo Como podía Tratando de Atrapar su propio calor Que se escapaba Por entre los pliegues De la ropa Este es un mamá Yo estoy Con la verga Para eso Porque son muchas Palabras largas Mucha explicación Una mujer Se le acercó Y por lo tendo De la señora El hombre Supo de inmediato De quien se trataba Sí Era la señora Del 5 De modo que El buen samaritano Se preparó Introduciendo la mano En el bolsillo Ah ok Ah ok A la verga A usted La andaba buscando Ahí le van 5 Dice Señor No me regale Un 5 Lo abordó Aquella mujer Claro que sí Aquí tiene señora Solo que en eso El buen hombre Advirtió Que había sacado Del bolsillo Una moneda De 10 centavos Gracias Pero yo solo quiero De 5 Dijo la mujer El individuo Se disponía a cambiar La moneda Por la que la dama Solicitaba Cuando súbitamente El viento Descorrió el velo De la pordiosera Lo que vio El pobre hombre Lo llenó de pavor La mujer No tenía rostro En lugar de este Una horrorosa calavera Asomaba por entre el velo Mostrando sus descarnados Huesos Y amarillentos dientes No había ojos Sino unas cuencas huecas Que parecían destilar Toda la tristeza del mundo El hombre corrió Todo lo que pudo Para alejarse De la espectral visión El frío Los huesos entumidos El viento helado Todo olvidó Para alejarse Cuanto antes De la señora del 5 La noticia de las apariciones Se esparció rápidamente Por la ciudad La señora del 5 Había muerto Desde hacía Quién sabe cuánto Y ahora Seguía pidiendo 5 Solo que quien lo hacía Era nada menos Que un espectro Se dijo que valía Que más valía Otorgarle la moneda Que pedía O de otra forma Mostraría al tacaño Sus horribles facciones No, ya voy a donar Siempre Pero ya ni existen Las de 5 centavos Güey Verga Se enojó Es que las descontinuaron Discúlpeme Es que Como le quitaron Estos son los nuevos pesos Desde entonces La gente de Mexicali Se dio a la tarea De portar siempre Monedas de a 5 centavos A ver, la ciudad Queremos ver Y recomiendan A los visitantes Hacerlo también Para regalar A quien se las pide En las calles Un dato final ¿Cómo? No, no sabíamos No, no, los culeros Que te calles A ver, dice Un dato final Para aquellos interesados Como en México Ya no existen monedas Aquí está la explicación Yo, putos Por tanto Ya acepta visa Mastercard Ahora es La señora De la terminación Y alguien de allá De al lado Como yo Que hijo de perra Muchísimas gracias Gracias Mexicali No mames Si dice que ya Acepta monedas gringas Oigan, muchísimas gracias Por haber venido Mexicali son la verga Gracias, gracias Sorriso al chavo Gracias por llenar Un teatro más grande Esperemos que el siguiente año Aún sea todavía Más grande Si ustedes nos ayudan A compartir aquí En su ciudad Nosotros seremos muy felices Para que regresemos El año que viene Muchísimas gracias Mexicali Nada más les vamos a pedir Por último Que prendan todas sus lucecitas Así Para que nos tomemos Una bonita foto Con ustedes Sí Va a recoger mis billetes A ver señora Sáquese la tanda ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Flaquita! ¿Qué tal la flaquita? ¿Cómo se la pasó Mexicali? ¿Cómo se la pasó Mexicali? Se rifan Nos vemos a la siguiente Cuídense mucho Un aplauso para ustedes